... Buenas tardes, bienvenidos al programa La Canasta, aquí en Noreste Televisión. Un programa dedicado al mundo de baloncesto todos los martes de 7 y media a 8 y media. Bienvenidos al programa La Canasta, aquí en Noreste Televisión. Y aquí en Noreste Televisión. Así que no se pierdan la amplia programación que tiene este canal para los martes. Y sin más, como digo, empezamos a hablar de lo que es el Club Baloncesto Gonaiga, Club Galdense, que cumple esta temporada 2012-2013, 10 años. 10 años de lecciones compartidas. Y hoy queremos compartirlo con todos ustedes, pero también además con el invitado de hoy. Es un jugador que lleva ya varias temporadas defendiendo los colores marino y turquesa del Club Baloncesto Gonaiga. Estamos hablando de Daniel Pérez. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Lorenzo. Pero siempre decimos el primer apellido. ¿Y el segundo? ¿Estás pensando? Daniel Pérez y... Sosa. Claro, también. Tu madre también tiene que estar presente. Sí. ¿Vinieron a verte en directo o te ven por la tele? Algunos me ven por la tele, pero mi madre está por ahí fuera escuchando. ¿Y tu padre también? Mi padre está dando vueltas. ¿A contra apascamientos? Sí. Es que aquí en los apascamientos de Santa María de Guía está la cosa complicada. Bueno, eso sí, está muy complicado. Pero más habla de lo que nosotros sabemos, ¿no? De baloncesto. Sí. ¿O prefieres hablar de fútbol? No, de baloncesto. ¿De baloncesto? Sí. ¿Cuántas temporadas llevas ya en el Club Baloncesto Gonaiga, Daniel? Empecé en 2010 y estamos en 2013. Tres temporadas. Tres temporadas. ¿Y alguna vez te has pensado cambiar de club? No. ¿Y eso es que esta temporada no juegas a nivel federado? Eh, eso sí, porque como dijiste hace tiempo, 10 jugadores mínimos para poder federarse. Pero bueno, aquí disfrutando de baloncesto. Sí. ¿Con qué número te gustaría jugar la próxima temporada? Con el 7. ¿Y por qué el 7? Porque me da suerte. 7 es un número mágico, el número de la suerte para ti. Sí. ¿Y sabemos que estás jugando en la Liga Norte? Sí. Cuéntanos un poquito sobre esa competición. Es un poco difícil jugando contra el Goleta y el Senovio Valderón, porque somos unos buenos equipos. Y también estamos mejorando nosotros, pero ellos también mejoran. Y así que es un poco difícil. Pero esto está pasando bien. Sí. ¿Te estás divirtiendo? Mucho. Hay que decir que Daniel Pérez, junto con otros jugadores, no faltan a ninguna de las jornadas que la Federación de Gran Canaria dispone para 15 días en los cuatro municipios que, junto con la Federación y el Cabildo Gran Canaria, organizan esta competición de la Liga Norte Gran Canaria 2014. Daniel es de los pocos jugadores que han asistido a las cinco jornadas anteriores y esperamos que la sexta sea este sábado en Galdar. ¿Qué es, Daniel? Vale, yo intentaré ir y tal. ¿Cinco jornadas donde has jugado muchísimos partidos? Sí. Eh, pues en la última jugué tres partidos seguidos. ¿Pero no jugaste con la categoría que te corresponde? No, porque mis compañeros a la goleta, a Aruca, a la goleta, no fueron muchos. Entonces jugué con los minibasques. ¿Y qué te parece a ti que los compañeros vayan a Gahete, por ejemplo, 44 compañeros tuyos fueron a Gahete? A Gahete, a Gahete fueron cerca de 32 o 33. A Guía, que fue un domingo, también alrededor de 35 o 36. Pero a Aruca, tanto la primera jornada como la quinta, fueron muy poquitos. Fueron, la primera fue un compañero mío y yo. Y la segunda fue dos compañeros y yo. ¿Del grupo 2003-2004? Sí. Grupo 2003-2004 es un grupo de categoría pre-minibasque porque esta competición de la Federación de Banco de Gran Canaria se separa en tres categorías. La primera de ellas, minibasque, niños y niñas entre 2001 y 2002. La segunda categoría, la pre-minibasque, niños entre 2003 y 2004. Y la última categoría, la categoría Benjamín, niños entre 2005 y 2006. Ok. En la categoría de primeribasque, como dice Daniel, bueno, son muchos los niños que tenemos, por ejemplo, en la escuela de baloncesto de diseño y presión Galdar del colegio Antonio Padrón, muchos niños de 2003-2004. Pero a los partidos, a esta jornada de Liga Norte de Gran Canaria de 2014, Daniel, es que van pocos. Van pocos, sí. Y algunos faltan los entrenamientos. Pero es que sobre todo lo importante es que vayan a los partidos. A los partidos. Aunque no existan los entrenamientos, hay que animar al equipo. Está claro. Que hay que estar ahí porque sobre todo lo que queremos inculcarle a estos jugadores y también, como no, a las jugadoras, es esa palabra equipo. Y si te ponemos un compromiso, Daniel, y nos define para ti qué significa esa palabra equipo. Equipo significa deportividad y jugar en equipo. Bueno, oye, qué buena definición. Nunca me habían dicho esa definición de la palabra equipo. Y jugar unidos, luchar por un mismo objetivo. ¿Tú dirías que en los partidos de la Liga Norte de Gran Canaria de 2014 se consiguen esas metas? De jugar unidos, de todos tocar el balón, todos meter canastas. A veces sí, a veces no. Sobre todo cuando juegan categoría MENI Vásquez. Eso sí. Qué complicado. Sí, muy complicado. Porque ahí están los compañeros, sobre todo la categoría 2001-2002, que bueno, quieras o no, por ser un año o dos años menos, como es tu caso, igual que Daniel García, también creo que fue la última vez. Sí, fue la última vez. Oscar también fue la última vez. Fueron esos dos compañeros, los ríos que fueron, y yo, fueron a Arucas, la boleta. El resto eran niños y niñas de 2001 y 2002. Pero tú no tienes miedo de jugar con los MENI Vásquez. No, no tengo miedo. De hecho, me encanta jugar con ellos. ¿Y con los pre-mini? Ah, eso sí me da un poco de miedo. ¿Sí? ¿Por qué? La categoría es un poco más grande y los jugadores son más fuertes. Y me puedo lesionar. Ah, bueno, o sea, que te lesionas con lo de tu edad, pero con los más grandes no. No, prefiero lesionarme poco que con los más grandes, porque los más grandes tienen más cuerpo y te pueden echar para el suelo. ¿Qué te parece si vamos viendo imágenes de la Liga Norte de Gran Cana 2014 que se jugó la jornada quinta en Arucas? Y así vamos hablando sobre lo acontecido en esa jornada de la boleta. Vale, me parece muy bien. Bueno, qué bueno eres, ¿eh? Mira, ahí estamos viendo, por ejemplo, el equipo Benjamín, niño nacido entre 2005 y 2006. Yo creo que por ahí juega también tu... Mi hermano, Pablo. Tu hermano, Pablo, qué bueno es, ¿no? Sí. Aunque a veces en ese partido justo hizo un pase hacia atrás, el árbitro le pitó que eso no vale. Y mi hermano se empezó a quejar. Pero bueno, son gajes del oficio. ¿Y qué noticias de los árbitros? Los árbitros... No estoy muy atento a ellos, yo estoy concentrado en el partido. Concentrado en el partido. Mira, ahí yo creo que ahí está la categoría de minibásquet, donde juegas tú. Sí. Juegas ayudando al resto de compañeros de 2001-2002. ¿Muchas canastas metes en esa categoría? No, muchas. ¿Qué? ¿Te escondes más que... No, yo intento... ¿Por ser un año en el año? Yo intento desmarcarme, pero está más atento a los más grandes que yo. ¿Tú eres jugador más de defensa o de ataque? De ataque y de defensa. Un poco más de ataque. ¿Por qué? Ah, bueno. Entonces, bueno, sabemos que tienes una mecánica de tiro. Sí. Ah, bueno, vamos a ver que si sigues progresando y creces como tu padre. Mi padre a mi edad me dio 1,46, 45, yo me dio 1,47. Oh, entonces tenemos un pivo seguro. ¿Qué prefieres jugar, mate pivo o de base? Pivo. ¿Sí? Sí. ¿Te parece mejor? Bueno, pues vamos a ver... Si te meten algún balón interior, porque ahí está la cosa complicada. Cuidado, Joel. Los pivos son sufridores. Sí, los más grandes te cierran y es más complicado pasar. ¿Has visto algún partido del equipo Gumidafe-Gonaiga de Zenio que tiene en el club? No. Hasta has perdido unos partidazos. Pero mi padre, uno o dos, no sé. ¿Ha ido a verlo? ¿Ha ido a animar el equipo? Ah, sí. Otro lo veo por la tele y otro sí fue a animarlo. Ah, bueno. Está bien el tema. Mira, habíamos otro partido también de los minibásquets, porque había que decir que en esa jornada de Aruca jugaste tres partidos seguidos. Tres partidos seguidos. Empezaste a las cuatro y terminaste casi a las siete. A las siete puntos. Justo. Tres horas sin parar. Vamos a ver. Y mira, ¿y el tema de los estudios? ¿Va bien? Va bien. Pero antes, fuera de aquí, de cámara, me dijiste que... Que me he arrestado por culpa de un examen que se me olvidó traer el libro y estudiar. Y mi madre me arrestó un mes. Bueno, te arrestó un mes, pero ya te quito la pena, ¿o no? Solo de este día. ¿Para venir a la tele? Sí, y para cuando vaya a casa de mi abuela, poder verla. Ah, mira, qué bien. Oye, aquí entonces es un favor por otro. Sí, un favor por otro. Pero, ¿te gusta esto de venir a la tele? Sí. ¿O te prefieren más ir a tiempo de Gonaigas? Es la primera vez que vengo aquí y estoy un poco nervioso. Y la radio lo controlas un poquito más, porque ya sabemos que has ido con tu madre un montón de veces. He ido tres o cuatro veces. O sea, que por eso estás suelto hablando. Sí. Y de los estudios estamos hablando que, bueno, que tan penado porque te olvidaste de... Sí, dos exámenes. Me olvidé de coger el libro y traerme para casa. ¿Para estudiar? Sí. Bueno, ¿y qué asignatura es la que más te gusta? La que más me gusta, plástica. ¿Y baloncesto? También me gusta. ¿Que pertenece a Educación Física? Sí. Ay, en Educación Física hemos practicado un montón de deportes, pero el que más practicamos fue el baloncesto. ¿Y pues qué será? ¿Porque sabrán que Daniel está por ahí? No sé, no sé, la verdad, no sé. Bueno, Daniel, ¿qué te parece si hablamos de los horarios de los partidos del Club Paloceto de Gonaigas de este fin de semana? Bueno. ¿Sabes los horarios? No. Bueno, en la categoría minibásquez tenemos a las cinco juega el Goleta 2002 contra el Gumidafe de Gonaigas. En categoría pre-minibásquez, a las cuatro juega el Gabinete Multiminar Árbaco de Gonaigas contra el Goleta 2004. Y en la categoría 2005-2006, donde juega tu hermano Pablo. Sí. El primer partido es a las cuatro, Masajes Orientales y Yoga Sabay-Sabay contra el Zenobio Valerón Vázquez. Y a las cinco, Club Aloncesto Goleta 2005 contra el Vita El Speich de Gonaigas. A las seis tenemos previsto un partido de Legonaiga 2007 contra una mezcla de jugadores del Zenobio Valerón y del Club Baloncesto Goleta. ¿Te parece algo raro de lo que hemos comentado, sobre todo en categoría minibásquez y categoría pre-minibásquez? Categoría minibásquez, no mucho, pero ni categoría pre-minibásquez. Pero la última que nombraste es combinación entre el Goleta y el Zenobio Valerón. Sí me suena un poco raro, nunca lo he visto juntos. Bueno, son los niños más pequeños que tenemos en el club, niños de tres, cuatro años. Sí. Que entrenan y disfrutan al mismo deporte que tú practicas. Sí. Bueno, te decía que si no escuchaste es algo raro porque, bueno, Daniel, en la categoría minibásquez, niños y niñas nacidos en el 2001-2002, hemos tenido que quitar un equipo porque no queremos ver sufrir a ustedes, en este caso a ti y a otros jugadores. ¿Y por qué? ¿Qué equipo tuvieron que quitar? El diseño en presión Galdar y Gonaiga. Teníamos el club en un principio que había inscrito dos equipos, en categoría minibásquez, el Gumidáfe Gonaiga formado solo por niños y el diseño en presión Galdar y Gonaiga formado solo por niñas. Es decir, minibásquez niña, minibásquez niña. Efectivamente. Eso es lo que pasó en la primera temporada de Naruga, me acuerdo. ¿En la primera jornada? En la primera jornada que, como nada más vino García y yo, vinimos, pues jugamos con categoría minibásquez de niños, categoría minibásquez niña. Entonces, no queremos que ocurra lo mismo que ocurrió, como dices tú, en la primera jornada ni en la quinta jornada, y hemos quitado un equipo, porque también no queremos molestar a los otros equipos poniendo un partido a las seis y después resulta que no tenemos jugadores para jugar. Y sí, pero si nos combina es más rápido, tenemos más jugadores y más fuerte será el equipo. Sí, yo te entiendo. Pero lo que no queremos es que ustedes jueguen tres partidos seguidos, como jugaron la pasada semana, en Aruca, y también en Cansado. Bueno, para sus padres es genial, pues llegan a casa y a cenar y a dormir. Mis padres ya estaban todos caminando tranquilos y yo estaba para allá atrás, todo como que arrastrando los pies, no podía ni con mi alma. Bueno, y también en Caterina Primibásquez hemos tenido que quitar un equipo. El Centro Sociedocativo Guíame, porque teníamos dos equipos, el Caminete de Multicidad Abaco, donde jugabas tú, y el Centro Sociedocativo Guíame, donde teníamos un equipo solo de niñas. Y bueno, parece ser que las niñas no participan mucho en esta jornada. Soy la primera, que fue el único, que yo recuerdo que jugaron niños con niñas, niños con niños en minibásquez. Y en Galda también. ¿En Galda? No me acuerdo. En Galda formamos un equipo de niñas y un equipo solo de niñas en el antepadrón. Están bien duros y a la vez divertidos. O sea, una combinación perfecta. Sí. Sobre todo para aprender a baloncesto. Para aprender baloncesto, para mejorar la mecánica de tiro, para ser más rápido y para divertirse. Daniel, te digo los horarios, bueno, mejor dicho, a la hora que hay que estar en el pabellón de la montaña el sábado. ¿Vale? Porque bueno, tú sabes el horario de los partidos, pero no cuándo hay que estar. Los niños y niñas nacidos en el 2001-2002 tienen que estar en el pabellón de la montaña el sábado a las 4 y media, ya que el partido es a las 5. Los niños y niñas nacidos en el 2003-2004 tendrán que estar en el pabellón de la montaña, Daniel, este es tu caso, a las 3 y media, ya que tienen partido a las 4 de la tarde. Los niños y niñas nacidos en el 2005-2006 también tendrán que estar en el pabellón de la montaña a las 3 y media, ya que juegan a las 4 y a las 5. Y por último, los niños y niñas nacidos en el 2007-2008 y algunos también que tenemos de 2009, pues tienen que estar en el pabellón de la montaña a partir de las 5 y media. Daniel, ¿hay que madrugar el sábado? ¿Hay que almorzar temprano? Sí. Siempre tengo un partido el sábado, almuerzo a las 1, por si me toca el partido a las 3 o a las 4 y me tengo de ir antes. Porque si termino de almorzar a las 3, después con el coche me mareo mucho y empiezo a vomitar como mi hermano hizo una vez, yendo para la Aruca, en la boleta. Entonces, ¿tu consejo para los telespectadores, para los niños y niñas que nos escuchan? Que antes de hacer una actividad física deportiva, casi más o menos 2 horas o 2 horas y media antes o casi 3, hay que comer. Hay que comer antes porque si no te mareas por el camino. Bueno, buen consejo. Muy bueno porque casi una vez me pasó a mí, pero a mi hermano sí le pasó. Y hablando de esto de comer y demás, ¿qué es tu comida preferida? Mi comida preferida es las papas con huevo, arroz y salchichas. ¿Todo eso juntito? Sí. ¿Y las pizzas? Y las pizzas también. Pero ya soy ya de segundo plato. Sí. Bueno, Daniel, ¿alguna cosita más? No, no tengo nada más. ¿No tienes nada más que añadir? No. ¿Un saludo a tus padres? Hola, papi. Hola, mami. Hola, Pablo. ¿Y tu abuela que está siempre ahí también apoyándote? Hola a toda mi familia. Ah, bueno. Bueno, nosotros antes de dar paso a la publicidad, comentar que los entrenamientos, las 8 escuelas que lleva el Club Baloncesto Conaiga, pues siguen con su trabajo intenso y sobre todo su progresión en el mundo del baloncesto. Así, de esta manera, la Escuela Baloncesto Vital Space en el Colegio San Isidro, pues continúan los cuatro niños que tenemos desde el inicio de dicha escuela. También la Escuela Baloncesto Gabinete Municipal de Árabaco del Colegio Fernando Martínez, nueve son los niños que continúan con Álvaro Medina, pues aprendiendo nuestro deporte. La Escuela Diseñada en Prisión Galdar, a la que pertenece nuestro invitado de hoy, son diecisiete los niños que con Naucé y Antonio, pues bueno, están disfrutando de nuestro baloncesto. Por último, de las escuelas que entrenan lunes y miércoles, la Escuela de Baloncesto Gumidafe, en el Colegio Jesús Agrementado, son dieciocho los niños que entrenan con Lorena y con Raquel, pero hay que decir, y por eso dije antes el número ocho, ocho niños, Daniel, de tres años, que ya están aprendiendo a jugar baloncesto. ¿Qué te parece? Muy bien, están aprendiendo muy rápido y que mejoren más. Es que estamos hablando de tres años, prácticamente no pueden ni correr. Eso, me dejaste sin palabras cuando me dijiste eso y yo me quedé, ¿eh? Y pues les deseo muy buena suerte a esos niños. Oye, que de verdad que es un placer tener aquí invitados como Daniel, súper original y súper natural. O sea, él dice, bueno, mis padres caminan y le hacen gestos hasta de caminar. Pasamos a las escuelas de martes y jueves. Tenemos la Escuela de Baloncesto Masajes Orientales Abay-Zabay del Colegio Sardina del Norte. También la Escuela del Colegio Abanabe-Tancos de Tupiñán del Valle de Agaete. Al igual que la Escuela de Baloncesto Centro Sociedocativo Guíame del Colegio Maestro Manuel Cruz Saavedra de Barrial. La última de las escuelas que tienen sus entrenamientos martes y jueves es la Escuela de Baloncesto del Pabellón Alberto Álamo del municipio de Agaete. En total, entre las ocho escuelas, más de 84 niños y niñas que disfrutan junto con Daniel jugando a este nuestro deporte de baloncesto. También con respecto al club, hay que decir que su equipo Humida Fegonaya, de equipo de Cateria Senior, pues bueno, no pudo con el café de Carla en los cuartos de final de la Liga Municipal de Baloncesto Aficionado de Galdar. Así, el pasado miércoles, pues bueno, el partido que se disputó de cuartos de final, como digo, el Humida Fegonaya ha salido derrotado con el resultado de 33 a 54. No fue el mejor partido de los chicos de Franci, pero aún así un buen papel que han realizado en esta temporada 2012-2013, comienza consiguiendo 10 victorias en la fase regular y 2 victorias en esta Copa de Galdar 2013. En total, 12 victorias que esperamos que sean muchas más porque ahora mismo el Humida Fegonaya se encuentra inmerso en el trabajo duro en los entrenamientos para intentar ascender a la Liga Oro para la próxima temporada 2013-2014. Ya llegando al final de la primera parte del programa y vamos a despedir a Daniel, pero antes recordarles que a las 8 y media, justo después del programa La Canasta, tenemos el programa Tramo a Tramo Motor con el compañero Pedro. A partir de las 10 tenemos el programa Lo Nuestro y a las 10 y media el encuentro de Banda Ciudad de Guía. Daniel, quieres despedir tú la primera parte del programa antes de dar paso a la publicidad y también, pues como no, dar la bienvenida a... Buena suerte a todos los jugadores que juegan al baloncesto. Bueno, él hasta me cortó y todo. Oye, está hecho un profesional. ¿Cuándo vas a venir de nuevo? No sé, se lo tendría que preguntar a mi madre. Ah, si te quita la pena. ¿Y si te lo deberes? Sí. Pues bueno, Daniel, gracias por estar aquí en tu programa de baloncesto. Y bueno, nosotros nos despedimos con un hasta luego. En un minuto volvemos aquí en el programa La Canasta en Noreste Televisión. Bueno, seguimos aquí en la segunda parte del programa, en el programa La Canasta en Noreste Televisión. Y lo hacemos con, si anteriormente hablamos, con Daniel Pérez del Club Baloncesto de Bonaigas. Ahora lo hacemos, como no, con los invitados que nos trae siempre la jefa de prensa del Senodio, Bonaigas, Patricia Díaz. Y nos encontramos con tres jugadores. Bueno, con dos jugadoras, un jugador y, como no, con Patricia. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Lorenzo. Al lado de Patricia van a ver a Cristina. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. ¿Qué niña más buena? ¿Verdad? Bueno, y a mi izquierda tenemos, como no, a otros dos jugadores. A Youneisi y a Itami. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Sí? ¿Y si nos ponemos a saltar? No. No, ¿verdad? Queda mal aquí en la tele. ¿Y hablamos de fútbol? No. ¿De qué vamos a hablar? De baloncesto. ¿De baloncesto? ¿Estás seguro, Itami? Sí. Ah, bueno. ¿Y tú en qué club juegas? En el senovio Balearón. ¿Y Youneisi? En el senovio Balearón. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y Cristina? En el senovio Balearón. ¿También? Ah, bueno. Pues entonces vamos a hablar del senovio Balearón Baloncesto Villa. ¿Qué les parece? Muy bien. Y de lo que hacen, cómo entrenan, y quién es su entrenador, y cuántos años tiene, y todo eso, ¿no? No. A ver, Youneisi, ¿cuántos años tienes tú? Tengo nueve. Nueve años. ¿Y cuántos años llevas jugando baloncesto? Uno o dos. ¿Dos años llevas ya jugando baloncesto? Sí. ¿Uno o dos? Que te veo ahí dudando. Dos. Dos años. ¿Y juegas bien? Sí. Porque te he visto. A usted, vos que ahí también me has visto a mí por ahí en la jornada de Liga Norte, yo también los he visto a ustedes. Sí. Ah, bueno. Aitami, ¿cuántos años llevas tú en baloncesto? Empecé el año anterior. O sea, ya hace un año nada más. Sí. ¿Y ya estás jugando a la Liga Norte? Sí. Bueno, vamos aquí en directo, porque bueno, está claro que son niños, y vamos a pedirle a Aitami que... Las zapatillas en el suelo. Vale, que si no se escucha en casa. ¿Hay alguien viéndolo en casa ahora mismo, en directo? ¿O están todos ahí esperando fuera? ¿Quién está afuera esperando por ustedes? A mí, mi madre. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Miki. ¿Y tu madre? No, mi madre se llama Miki. Ah, vale, vale. Discúlpame. Y mi padre se llama José. ¿Y están todos afuera? Sí. ¿Y qué te parece si un día le decimos a ellos que pasen aquí y ustedes se ponen fuera a ver la tele? ¿Estás escuchando, eh, Patrick? Sí. Yo creo que están ahí riendo. No sé si fue muy buena idea que hicieses esa proposición. Sí, sí. Un día los vamos a coger así, sin decirles nada. ¿Verdad, Eunice? Sí, sí. ¿Qué te parece la idea? Vale. ¿A ti quién te trajo ahora para venir a la tele? A mí, mi madre. ¿Y cómo se llama tu madre? A ti, sí. Ah, bueno. Y hay que agradecerle que te haya traído aquí a la tele. Sí. ¿Es la primera vez que están ustedes aquí en la tele? Sí. Sí. ¿Y la primera y más veces que van a venir? ¿O es la última? Yo depende. Depende cómo salgas hoy, ¿no? Sí. Es que estás un poquito nerviosa. Ay, cómo suspiras. Qué bonito. Qué tierno. Oye, de verdad, que prefiero así jugadores y jugadoras que expresan realmente lo que sienten en cada momento. Cristina, tú estás relajada. Más o menos. Más o menos. ¿Y tú juegas también en el cenobio, balerón, baloncesto? Guía, en la traya. Bueno, pero no te perteneces al guía. Sí. Pero tú perteneces a la escuela de baloncesto de la traya. Sí. ¿Y quién es tu entrenador? Carlos. Carlos. Bueno, ¿y cuántos años tienes tú? Yo, nueve. Nueve años también. ¿Igual que aquí, Eunice? Sí. ¿Eso quiere decir que también Eunice también está en la escuela contigo? Y en mi clase. ¿Y en tu clase también? ¿Y qué curso está? En cuarto. ¿Y te va bien los estudios? ¿Aprobando todas? Sí. ¿Y sacando buenas notas? Sí. ¿Más o menos la nota que tú sacas? Notable. Notable. Bueno, entonces es una buena estudiante. ¿Seguro? ¿Están buenas como Patricia? Sí. Vamos a preguntarle a Patricia. A ver. Pregúntale. Yo sacaba buenas notas también. ¿Ya has visto? En mi época, que ya sé mucho de eso ya. Pero más habla de baloncesto mejor, ¿verdad, Cristina? Sí. ¿Y qué sabes tú de baloncesto? A ver. ¿Qué te has enseñado? Ejercicio. ¿Ejercicio? Te has enseñado lo que son pasos, lo que son dobles. Ejercicio. ¿Y qué nos puedes explicar? A ver. ¿Qué prefieres explicar? Doble es cuando botas sin caminar. Ah, mira. Y... No, ya está. Ya es suficiente. Es que no vas a dar una lección aquí, que eso no va a ocupar dos programas. ¿Qué te parece si cambiamos los dobles por los pasos? Mejor, ¿no? Sí. Los dobles cuando botas el balón, los coges y vuelvas a botar. Ajá. Y los pasos cuando caminas con el balón. Sí. ¿Te parece bien? Mejor. ¿No? A ver, Younesi, ¿sabes cuál es la mecánica de tiro? ¿Te han enseñado? No. ¿Tú lo tiras a ganar hasta? Ah, sí. Y a ver, ¿cómo tiras tú? Izquierda, derecha y arriba. Ah, mira. Tú sabes hacer una entrada. ¿Tú qué tiras? ¿Tú qué juegas mejor? ¿Con la mano derecha o con la mano izquierda? Con la derecha. ¿Y la mano izquierda qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿También estás practicando? Sí. ¿Y ahí está, mí? Yo. ¿Tú lo llevas todo súper bien? Sí, eso sí. ¿Tú estás relajado? Ajá. A ver, cuéntanos algo de baloncesto. ¿Qué es una falta personal? Eh, que le pegas a alguien, por ejemplo. Por ejemplo. Pero algo más cariñoso, más que pegarle. Le rozas un poquito. Sí. Lo empujas así sin querer. Ah, bueno. Es que eso de... Eso de pegarle a alguien, como que no, ¿eh? ¿Y tiras mucho canasta? Sí. Sí. En la liga la están jugando ustedes cada 15 días. Ah, vaya nombre, ¿no? Qué rollo de nombre. Más fácil decir. Son los partidos que jugamos los sábados. ¿Verdad, Cristina? Sí. A ver, ¿dónde has ido tú a jugar esa competición, esos partidos? ¿Has ido a dónde? A la boleta. A la boleta. A la montaña de Galda. Un partido en la... en Guía, en el pabellón. Falta otro municipio. ¿No me digas que también fuiste a Jagaete? También. ¿También? O sea, ¿no ha faltado nunca? No. Eso es que te gusta mucho. Sí. Qué bien. ¿Y Yuneis y Yaitami? ¿Dónde han ido ustedes a jugar? Yo también a jugar con Cristina. O sea, que has repetido las cinco jornadas. Y las tres se han hecho sábado en Galda. Sí. Que ahora comentaremos, junto con Patricia, lo que son los horarios de los partidos de ustedes. Para que ya sus papás y sus mamás sepan ya... y se organicen en el tiempo. Para poder cumplir. Y Yaitami, ¿tú has ido a todas las jornadas también? No. ¡Uy, Dios mío! ¿Dónde falta? Eh... No sé. ¿Dónde has ido? Mejor. Eh... ¿Has ido a la boleta? Sí. ¿Has ido a Guía? Sí. ¿Fuiste a Jagaeda? Sí. ¿Y fuiste a Jagaete? Sí. Pleno esquízo. Entonces, ¿fuitas a todas? A ti te dice Patricia, hay que estar a las cuatro en la boleta. Y tú, pum, ahí estás. ¿No? Sí. Ah, bueno, entonces falta... Entonces, ¿han ido a todos estos tres jugadores? Sí. Sí da gusto, Patricia. Son chicos muy aplicados y ellos no se pierden ningún partido. Además que yo creo, por lo que veo, que les gusta mucho participar y jugar contra sus compañeros y demás. Así que, más todavía, ¿va? Mira, un secreto aquí entre nosotros, que nadie nos ve, nadie nos escucha, nadie nos está esperando fuera. ¿Ustedes, pues saben que los partidos cuándo son? ¿Los viernes los sábados o los domingos? ¿El sábado? ¿Los sábados y los domingos? ¿Alguno? No sé. Sí, porque efectivamente, Cristina tiene razón, porque la jornada que se celebró en Guilla fue el domingo. Muy bien. Un secreto. Alguno juega con el equipaje puesto... ¿Alguno duerme el viernes con el equipaje? Cuando estás... Lo digo, porque hay niños de Legonaiga, que es la primera vez que participan en estas competiciones, son nuevos, y están nerviosos, y desde el viernes ya están con el equipaje puesto. Por si acaso los vayan a olvidar. Imagínate, ¿a usted alguna vez ha pasado que se olvidan de llevarse el equipaje? No, no. Oye, vaya jugador es más serio. A ver, Patricia, vamos a hablar de los partidos del Seno y del Seno todavía en esta Liga del Norte. Lo que te acuerde, si no, bueno, yo te ayudo. Bueno, ¿quieres que te lo diga por categoría o por hora? Bueno, por hora mejor, ¿no? Cómo mejor te venga, venga. Vale, pues a las 4 juegan los chicos de la categoría 2001-2002, y además los de la categoría 2006-2005, 2006-2007, perdón. A las 5 juegan los de la categoría 2003-2004, y a las 6 vuelven a jugar los de la categoría 2006-2007. Y Cristina y Junaisi juegan a las 5. ¿Y Aitami no juega? ¿Y Aitami juega en la categoría de 2006 o en la anterior? ¿Con quién juegas tú? ¿Con ella? Sí. Pues entonces también juegas a las 5. Y después también juegas con otros, con los chicos. ¿Entonces vas a jugar todos los partidos el sábado? No sé. Oye, si te ponen, a ti te dicen, ¿y tú vas a jugar? Sí. Oye, jugadores como tú, es un encanto tenerlos en el equipo, porque no se van para el Gonaiga. ¿Di qué nombre? Que está mejor en el guía, en el que no hay un verón. ¿Verdad? ¿Se lo pasan bien con los entrenadores? Sí. ¿Y tú, Junaisi? Sí. Junaisi está mirando para la tele, para la pantallita, para el monitor que nosotros tenemos y está concentrada. ¿Cómo se llama tu entrenador? Carlos. Carlos, igual que Cristina. ¿Y el de Jaime? Jaime. Jaime. ¿Y qué tal los entrenadores? Empezamos por Junaisi. ¿Qué te parece, Carlos? Bien. ¿Se divierten con él? Sí. ¿Algún juego que te guste más jugar en la escuela de Buenos Aires de Atalaya? El pañuelito. ¿Lo quieres explicar? No. ¿O lo explica Cristina? Si quiere Cristina, sí. Ah, mira, Cristina lo va a explicar, oye. Muy bien. Como nosotros somos el Atalaya 6, nos ponemos tres en la derecha y tres en la izquierda. Y después nos elegimos un número y después quien diga el entrenador tiene que coger el balón y ir botando hasta la canasta. Hasta la canasta contraria. Qué bien lo has explicado. Un día vamos a tener que hacerlo en la jornada también de la Liga del Norte. Bueno, en los partidos que juega los sábados. O los domingos. Vale, para no complicarnos la vida. Liga, Norte y Gran Canaria 2014. Qué complicado. Yaitami, ¿algún jugo que más te guste para realizar los entrenamientos? La muralla china. ¿Lo quieres explicar? Sí. Pues venga, a ver. Uno se pone en una línea horizontal y los demás tienen que pasar por ella sin que les cojan. ¿Y el último que cogen siempre es Aitami? No. ¿No? No. ¿Te cogen de los primeros? No. ¿No? Ni los últimos ni los primeros. O sea, más o menos ahí entre media te queda. Sí. Ah, bueno. Yunaici, vamos a hablar de comida. Porque a esta hora de ya de la noche, son las 8 y 20, ya estamos pensando ya en la cena. ¿O no? Bueno, ¿ya aprendaste? Sí. Seguro, ¿verdad? ¿Qué es tu comida preferida? Pues la ropa vieja y el arroz con jamón, tortillas y... ¿Qué más? Ni nada más. ¿Si te dejan? Oye, capaz se hace la boca de agua cuando hablas de la comida. ¿Ya tienes ganas de cenar? Mmm, un poco, sí. Ah, bueno. Ahora terminamos aquí el programa y cenas tranquilita porque ya hoy has cumplido con el día. Empezaste nerviosa y mira todo lo que has hablado. ¿No te lo esperabas? No. Pues bueno, ¿ves como eres una chica que supera todos los retos que te pongas? Aunque después de fuera le vas a decir un par de cosas a Patricia, seguro. A la época que te invitó. ¿O tú quieres venir otro día? Vale. ¿Te ha gustado, verdad? Sí. Y ahí está en mí, ¿tu comida preferida? Eh, la pizza. ¿Nada más que la pizza? Eh, los espaguetis. Y nada más. Y nada más. Por ahí se escucha algo también. ¿Te están soplando por ahí? No. ¿No? Bueno, ¿y a Cristina? ¿Qué no la vamos a abandonar? A mí no. La comida llena. Los macarrones. Y más nada. ¿Y más nada? Bueno, ¿qué bien comen estos niños? Patricia. Sí. Demasiado bien, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que da gusto. Y así los vemos tan fuertes, tan grandes. Y sobre todo lo más importante para nosotros, porque disfrutando del baloncesto. Patricia, ¿el resto de la actualidad de ese novio, Gabriel Marzo Toguía, nos lo puedes comentar? Sí, esta semana volvemos a tener tres partidos. El primero lo juegan el viernes a las 8 los infantiles contra el Gran Canarias 99, al que ganaron en la ida. Y el sábado juegan otra vez los infantiles a las 6 contra el Atlántida de Sbizoni. Y a las 7 y media juegan los juniors contra el Adebarán, que además también es un partido importante porque es el último que van a jugar. Y como solo se quedaron a dos puntos en el partido de ida, pues yo creo que va a ser un buen partido para ir a ver. Va a estar interesante desde el principio hasta el final. Bueno, otro partido interesante, bueno, ya no por los resultados en sí, que bueno, hay que decir que el junior del senorio, Gabriel Marzo Toguía, consiguió una amplia victoria este fin de semana. Así es, tuvieron suerte, jugaron bien y tuvieron ahí una buena diferencia de puntos. 30-63. Sí, exacto. Me he molestado en buscarlo, aunque yo sé que a ti no te gusta que en la crónica que pone de la actualidad del senorio, Gabriel Marzo Toguía, pongan los resultados. Pero bueno, también yo creo que a los jugadores también les gusta que se diga el resultado, porque bueno, es fruto al trabajo que ellos realizan. Por supuesto, sí. Y el infantil, otra victoria más. Otra victoria más. Esta fue un poquito más reñida, no estuvo a todos en vilos hasta los últimos minutos, pero bueno, al final se quedaron con tres puntos de diferencia, pero ganaron, que es lo importante. Y se divirtieron porque era un partido de mucha tensión y yo creo que ellos se divirtieron bastante. Y como has comentado, yo creo que cuando me dijiste que jugaban otra vez contra el Gran Canaria en el 99, el viernes. Sí, exacto. O sea, el partido de ida fue la semana pasada y el de vuelta la semana después. Sí. Son cosas de la federación. Ha coincidido el calendario, pero bueno, que no hay ningún problema. Así están más seguros de lo que hacen o cómo juegan los otros jugadores. Y del equipo cadete que no... El equipo cadete sé que jugó la semana pasada y el sábado. No tengo muchas referencias porque no he podido hablar con el entrenador personalmente, pero no tuvieron suerte ellos y perdieron el partido. Bueno, tenemos aquí, seguimos con Yuneisi, con Aitami, con Cristina. ¿Y qué les parece eso de que el Seno y el Obrador Marzoto ya gane un partido? Que... Bueno, ¿usted qué les parece mejor? ¿La victoria? ¿Divertirse? ¿O la derrota? Divertirse. Divertirse. ¿Ustedes tienen en cuenta el resultado del partido en esta competición donde ustedes juegan? No. Ni pregunta tampoco al entrenador. Yuneisi se lo está pensando. Yo sí. ¿Sí? ¿Qué le dices al entrenador cuando termina partida? Que cuánto vamos. ¿Y dependiendo de lo que te dice algo el entrenador? Ya lo miramos después. Ah, bueno. ¿Y la sensación tuya cuando vas a casa, cuál es? Ah, bien, me he divertido. ¿Qué es lo más que sueles repetir cuando llegas a casa? Me divertí, me lo pasé bien. Eso. Y Aitami, tú sueles meter muchas canastas, creo yo. Sí. ¿Recuerdas alguna canasta así espectacular que hayas metido? No. Ah, son todas espectaculares. Sí. Así que hay que invitar a toda la familia el sábado en el pabellón de la montaña, el día 20. ¿O no quieren que vaya a verte jugar? Sí. Sí. Venga, venga, díselo. Aprovecha, que estás en la tele. Venga, dile, el sábado 20 en el pabellón de la montaña. Tienen que ver. El sábado 20 en el pabellón de la montaña. Ah, bueno. Y Cristina, también invita a todos los telespectadores a que vayan el sábado 20 a verte. El sábado 20 voy a jugar al pabellón de la montaña, igualdad. Así que vayan a verme. No, que vayan a verme. ¿Y no te da vergüenza? ¿Qué? ¿No te da vergüenza que vaya un montón de gente a verte? No. ¿No? Ya estás acostumbrada ya a jugar a balonceta, a divertirte, a pasarlo bien. Sí. Ah, bueno, pues bueno. Me comentaste, Cristina, que tenía, aparte de UNASY, cinco compañeros más. Total seis, los que están en la escuela de balonceta de Atalaya. Y Patricia, ¿cuántos tienen? Más que tenemos, tienen. Sí. El seno yo hablamos de tu guía en España. La verdad es que no te puedo decir el número exacto ahora, pero seguramente uno 20, poco más, poco menos, por ahí. Y no sé si Jaime te ha comentado, llevar más al control de otras escuelas en otros colegios. Bueno, de momento ya eso lo lleva él y él que más o menos sabe. Yo me limito un poco a lo de las noticias y eso, porque tengo mis propias responsabilidades y no puedo abarcar tanto. Pero yo estoy segura que si hay escuelas que se quieran ofrecer a aprender, nosotros estamos dispuestos a ir y enseñar. ¿Sabes cómo están haciendo con la escuela de balonceta de Atalaya? Bueno, pues ahí están todos grandes jugadores y a cuatro compañeros más, a ver cuándo vienen por aquí también. ¿No está pasando bien? Sí. ¿Y tú sabes que cuando uno se lo pasa bien, el tiempo pasa volando? Sí. Pues mira, pues el tiempo ha pasado volando. Yuneisy y Aitami, ya estamos llegando a finales del programa. ¿Qué les ha parecido? Bien. Bien. ¿Sí, les ha gustado? Sí. ¿Cuándo vuelven otra vez? ¿No saben? Cuando nos inviten. Ah, pues mira Patricia, ya sabes que te has dos invitados. Cristina, tú también estás de acuerdo. Pero la próxima vez lo que hacemos es que los papás y las mamás son los que se pongan aquí a andar. ¿Qué les parece la idea? ¿Te gusta la idea o no, Yuneisy? Bueno, yo sé que... ¿Tú quieres ver a tu madre en la tele? Sí. Bueno, por eso que hay que invitarlas también. Bueno Patricia, tenemos también otras informaciones porque hemos recogido de otras páginas web que este martes precisamente, desde las 12, bueno, se ha presentado en el Hotel Cantur de la capital de Gran Canaria, lo que es la Copa Europa de baloncesto en silla de ruedas. Es una competición que se llama Willy Brickman Cup, Torneo Gran Canaria 2014, donde precisamente participa el equipo de la Econi, el equipo canario, justamente de la isla de Gran Canaria. Yo creo que, bueno, esta competición, la Copa de Europa, se va a celebrar en los pabellones de García San Román y el otro fría, entre los días del 25 al 28 de abril. Al igual que tenemos, como sabes Patricia, la Copa del Muno, el año 2014, y la Copa del Rey 2015. O sea que se están trayendo competiciones importantes aquí a Gran Canaria. ¿Qué te parece la idea? Me parece bastante bien porque así fomenta el baloncesto de la isla y chicos como estos que tenemos aquí hoy, que les gusta el deporte y aunque no se vayan a dedicar, pues quisieran practicar más, pues en algún momento siempre pueden ascender e ir a competiciones más importantes. Y se vive el baloncesto de otra forma. Bueno, tenemos también otra noticia que hemos recogido de otra página web, del Mundo del Deporte de la Canasta, y es que el pasado fin de semana se celebró el torneo, la séptima edición del torneo Ciudad de Telde, en categoría minibasque, infantil y cadete, que el basquetara organizó. Así, de esta manera, en el pabellón Paco Artiles y en el pabellón Rita Hernández de Telde, se dieron cita a jugadores y jugadoras, sobre todo jugadoras, de la isla de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Así, de esta manera, en categoría minibasque se impusieron las tisinerfeñas del asalle náutico, que doblegaron de forma clara en la grafinada basquetara. La versión infantil de esta cita también voló hacia Tenerife, y de esta forma enuriana se impuso ante el basquetara también. Y por último, en categoría de cadete femenina, las anfitriones de basquetara consiguieron el campeonato, este torneo, frente al hispano-inglés. Son dos noticias que queremos destacar también, porque gracias al Senovio Verón Marcoso Guía y gracias a su canal de YouTube, Senovio Basquet Guía, como bueno, también estos programas de la canasta de nuestra televisión, se están publicando, y quieras o no, vamos a intentar abarcar el mayor número de públicos posible. Por supuesto. ¿Y quién sube los programas? Eso los hace Jaime, que es el experto que pone los vídeos y demás. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Sin antes de despedirnos de nuestros invitados, recordándoles que a continuación tendremos el programa Tramo Tramo Motor, presentado por nuestro amigo Pedro, a partir de las 10 el programa Lo Nuestro, y a partir de las 10 y media el encuentro de banda Ciudad de Guía. Nosotros nos vamos a ir despediendo de Yuneisi, Aitami y Cristina, dándoles las gracias por estar aquí, por hablar también, como han hablado, por disfrutar, sobre todo del baloncesto, y la última palabra de ustedes. Un mensaje, un saludo a alguien, Yuneisi. A nadie. ¿No quieres saludar a tu madre que está afuera? Adiós, mamá. ¿Aitami? Adiós, papá. ¿Ya está? Sí. Bueno, ¿y nos quieres darles las gracias por haberlos traído aquí, por llevar los baloncesto todos los días? Sí. Pues venga, aprovechen. Gracias, mamá, por traerme. Gracias, papá y mamá. Bueno, qué bonito, qué bonito, de verdad. Cristina, tu turno, aprovecha. Gracias, mamá y papá, por traerme aquí. Bueno, mi madre y mi hermana. Bueno, su padre seguramente no pudo estar. Pero te verás, o bien, ese es Aitami. Estamos en directo y, bueno, él no para de moverse. Está claro, como niño que es. Recuerden también que el programa lo podrán ver repetido mañana miércoles a partir de las 6, aquí en Noroeste Televisión, el programa de La Canasta. Patricia, también las últimas palabras tuyas, porque sabemos que mañana tienes un compromiso duro que vas a enfrentarte tú sola al programa de Radio Faro Noroeste de tipo baloncesto. Yo todavía estoy, yo no me lo creo. Yo esperaré a que llegue el día de mañana, a ver si es así o no. Con noción o te detenirás el programa preparado. Pero bueno, lo intentaré. Como siempre, gracias aquí desde Noroeste Televisión, del programa de La Canasta, por traer la actualidad del Seno y de Obrero Noroeste Guía. Gracias por actualizar la página web y poder traer la información también. Y nos vemos el sábado en la Liga Norte de Gran Cana de Mocetorce. Ahí estaremos, disfrutando con todos los aficionados de los partidos y animando a los equipos. Y a todos ustedes, como no, agradecerles también que hayan compartido esta horita de baloncesto con nosotros aquí en el programa La Canasta, en Noroeste Televisión. Y esperamos que sigan disfrutando también, como no, de la programación de Noroeste Televisión con el programa Tramo Tramo Motor, a las diez el programa Lo Nuestro y a las diez y media el encuentro de bandas músicas de Ciudad de Guía. Por nuestra parte, nada más, deseándoles que pasen una feliz semana. Ya saben que tiene una cita el próximo martes a las siete y media, aquí en tu programa La Canasta, en Noroeste Televisión. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.